Somos de la promoción Julio César Ismodes Alegría, de la Facultad Ingeniería, Económica, Esaística y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Queremos invitarlos a que nos sigan en vivo este sábado 19 de agosto desde el Gran Auditorio de la UU. Ven y acompáñanos desde cualquier parte del mundo a través del siguiente enlace o a través del siguiente libro. Y todo esto es gracias a nuestro esfuerzo y APG Graduación. Ven y vive con nosotros este gran momento y sé parte de este acontecimiento. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!